¿Qué onda viejos? Pues así es, otro video de cocina aquí en la casa del Don Lemus. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, como he dicho, unas gringas de carnita de cecina. ¿Cuánto me costó? 60 pesos, no mames, está con madre. El quesito 20 pesos y ¿qué te gusta? 15, 20 pesos de las tortillas. Ah, y no, se falta el limoncito, claro que sí. Sí, esto nos está costando a lo mucho 100 pesos mexicanos, aproximadamente, ¿qué te gusta? 5 dólares, hasta 4. No, ya 6 dólares porque ya bajó el dólar, abuelito. Aprovecho para decirles que cuando ustedes se vayan a vivir solos, deben de aprender a hacer lo básico. ¿Por qué? Porque a mí una vez mi mamá me dijo, el día que te manden a la chingada, tú debes de saber hacerte de comer, porque no quiero que valgas madre. Imagínate, ¿no? ¿Quién te va a hacer de comer si no te haces tú? Vas a estar comiendo pura marucha. Y pues sí, es cierto. Chuleta, mira. Ay, papá. Ustedes deben de aprender lo básico, mínimo que no se les quemen los huevos, por el sol, ni en el sartén. ¿Qué es lo básico? Por lo menos un huevo. Otra. Arroz. Es muy básico. Ay, si no te hagan el arroz, aprende a hacer el arroz. Si no sabes, en YouTube hay un chingo de recetas de cómo se hace en el arroz. Ay, Dios, pero es que yo no sé hacer de comer. Por pendejo, porque cuando te quedes soltero, ¿quién te va a hacer de comer? ¿Tu mamá? No, compa. La mamá no va a durar para siempre. Usted debe de aprender a hacer de comer o mirar videos en YouTube. Mira. Yo ahorita estoy mostrando cómo puedes hacer una comida así, pedorra. Pedorra, ¿eh? Porque esto no es la gran cosa. O sea, solamente estoy asando carne y poniéndoselo a unas quesadillas. Está. Eso es todo. Pero, pues, no saca de apuros, ¿no? Papi, leemos. A mí se me quema el huevo. No sé hacer huevo. El huevo es primordial. Usted debe de saber. Ah, mira, con este, con este, güey. El huevo lo tienes que dejar media hora en el pinche sartén para que se te queme. No se quema eso. Así me gusta a mí. ¿Eh? Parezco, parezco el señor del TikTok. ¿Eh? Mira nada más. Mañana, chaquetón. Y chuletón. Vámonos. Ahí está la carne y ya está. Ahorita vamos pa' acá. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Se va a estar moviendo ahí la cámara porque, pues, está en la mesita. Pero la vamos a partir en pedacitos, ¿no? Ay, es que no sabes. Entonces, la vas a partir en pedacitos. Ya en pedacitos la vas a hacer en las quesadillas. Pero ahorita, ahorita seguimos porque en la neta no puedo. Así queda, mira. En pedacitos. Así, de una vez. No tenemos mucho tiempo aquí. Ay, pero es que te faltó. No, no me faltó nada. Es que yo así no las hago. Me valen. Estoy poniendo la quesadilla. Otro plato. Otro plato. Vamos a ensuciar, ¿no? Acabo que... Como decía mi mamá, como tú no lavas, culero. Sí, yo sí lavo. Esta es la marca que yo estoy comprando. Y mira las tortillas. Las tortillas que me dan. Agujeradas, no mames. Parece mi prima. Es toda agujerada. ¿Tú quieres que yo recomiende esas tortillas? Ah, perro. ¿Ya viste? Ay, perro. ¿Qué vas a comer? ¿Qué te interesa, papi? ¿Qué voy a comer? Ah, eso sí les voy a decir algo. Les voy a decir algo, amigos. Entonces, yo casi no invito a comer a la gente de mi comida porque a mí me choca que empiecen a criticar mi comida. A ver, no soy chef. No soy... Ni siquiera sé grabar. La cámara está chueca. Mmm, eso. No soy... Uy, las tortillas. Por estar en el chisme, mira. Ah, te vi que no las dejaran tanto tiempo. Pero ahí andas en el chisme, vato loco. Pues bueno, mira. Esta se salvó. Lo que te decía es que no me gusta ofrecerles de comer a las personas porque me choca que critiquen mi comida. Ay, es que te quedó muy instalado. Ay, es que te quedó sin sal. Ay, es que... ¡Ah! Pues hazla tú. No, ya, en serio. Pero sí me molesta un poco que critiquen cómo hago de comer. O sea, no soy un experto y creo que deberían de agradecer el esfuerzo de cada persona, ¿no? Es de tortillas culeras, güey. Yo no me lo he querido. Aquí, mira. Para que se funda con el quesito. ¡Ah! Así para que se funda con el quesito. Ay, pero es que tienes el tenedor. Yo no sé para qué agarras. ¡Ah! Es mi comida. Pero es que tienes el tenedor, viejo. ¿Para qué agarras con la mano? Porque nada más voy a comer yo. Si hubiera ofrecido comida para mis amigos, para mi novia, pues se la creo. Pero si voy a comer yo, pues... ¿Para qué? Y yo me acomodo más con la mano. Ahí está. Me lavé las manos. Ahí está, mira. ¡Ah, perro! ¡Ay, pero es que... Debes de guardar para que quede... Nada, güey. Otra cosa que he aprendido es que a veces guardas la comida, güey, para otro día. Y ni te acuerdas que la dejas ahí. Y se echa a perder. La neta. ¿Sí o no les ha pasado? ¿Qué dices? No, es que voy a guardar porque... ¡Ah, las tortillas! Ya no voy a grabar. Mira, mira. Ya no voy a grabar. Ya. Porque en lo que estoy en el chisme... Me quemaron las tortillas. ¿Saben qué me causa gracia? Y se los voy a decir. Que yo estoy criticando a las personas que se les quema la comida. Y a mí se me acaba de quemar. Pero por estar aquí en el chisme. Así es como quedaron. Una. Dos. Ah. Tres. Ah. Pero ¿por qué no agarras una palita? ¿Por qué no? Porque así es más rápido. Cualquier otra persona hubiera acomodado y ya les hubiera dicho a mí. No. Porque así se sirven. Y así quedaron las gringas. Ay, 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 papá. Así quedaron. Esta es la comida... ¿Cuánto nos aventamos? ¿Como 10 minutos 20? No es mucho. Pues así es, amigos. Ahí está el chismecito con la comida del papi Lemus. Nos vemos para la próxima. Y acuérdense, con poco presupuesto podemos hacer comidas chingonas en México. Síganme para más recetas perronas. Y el chismecito que no puede faltar. Bye. Y el chismecito que no puede faltar.